Aquí voy a hablar el hombre más pegado en el mundo entero. ¡Lakitipor! ¡Oh yeah! Me llamo Rupert Berry Vitola, área de Lakitipor. Nacido y criado en el Inglaterra. Un hombre popular. Aquí, en Estados Unidos, Nueva York, Francia, Jamaica, en todas partes, para que me necesiten. Soy un hombre muy humilde. Rupert Berry Vitola. Ojalá me pasen por internet, por todas partes, donde tú quieras. ¡Oh yeah!